Mi primer día dentro del programa Welcome You, la verdad que lo recuerdo con bastante cariño porque fue la primera toma de contacto que tuve con todos mis actuales compañeros. El primer día da un poco de vértigo entrar en una compañía energética como es Cepsa y más en la Torre Cepsa. Pero yo creo que en el cómputo global sí que el equipo humano el primer día te respalda, te sientes como en casa. Estudié la licenciatura en Derecho y después cursé el Máster de Negocio y Derecho Marítimo y el sector de la energía y el petróleo era un sector que siempre me había llamado la atención y por ese motivo decidí hacer mis prácticas aquí en Cepsa. Para mí la filosofía que transmite Cepsa es especial porque te hace tener un sentimiento de pertenencia que otras muchas compañías no podrían hacerlo en un tiempo tan corto como son unas prácticas. Mi día a día en Cepsa comienza con una reunión por las mañanas con el equipo, en lo que hablamos de cómo fue el día anterior, qué previsiones tenemos para este día, cómo está el mercado, es decir, hablamos desde cómo está el mercado en Panamá, cómo está el mercado en Singapur. He aprendido a resolver varios escenarios que como estudiante no había sabido, había podido resolver y creo que gracias a Cepsa he podido tener una visión más global del trabajo en equipo, sobre todo de la mejora continua. Formamos parte de una empresa internacional que a día de hoy está asumiendo nuevos retos porque el sector de la energía se está enfrentando a nuevos retos. Es un mundo muy dinámico, muy cambiante y es algo que compartir trabajo con distintas personas pues te ayuda también a formarte como persona, vaya. Gracias.